En este video veremos el sol, la luna y las estrellas, también la Tierra y el hombre. En el cosmos habitamos. Nació en la explosión del Big Bang y allá surgieron los universos, millones de universos. Regido cada uno por leyes específicas y propias que ni siquiera columbramos. Todo una maravilla. Aquí está el sol, con su arco iris, las estrellas y la luna. Todo fue haciéndose y va haciéndose a través de la evolución por millones de años. El sol, la luna, las estrellas, nuestra Tierra, las plantas, los animales y el hombre. Uno de esos universos es nuestro universo, del cual forma parte la Vía Láctea a la que pertenece nuestro sistema solar. Allí vivimos, arropados en estrellas. Somos más que las estrellas. Somos más que las estrellas. Materia organizada somos. Materia pensante el hombre. Microcosmos. Y a Dios vamos. En el cosmos vamos. Con el cosmos. Con las estrellas orbitamos. Pero el hombre, por afanes de lucro, está deteriorando notablemente el equilibrio ecológico y vamos aceleradamente hacia la desertificación del mundo. En la diapositiva lo ves. La Tierra ayer. Agua limpia. Aire puro. Montes. Animales. El hombre. La vida. La Tierra hoy. Camino de la desertificación. Ya hay mucha parte desértica. Y la Tierra mañana será un desierto total. Culpa del hombre que tala los árboles. Mata a los animales. Contamina las aguas y el aire. Desertifica la Tierra. Desertifica la Tierra. El hombre. La criatura inteligente. ¿Qué será del mundo mañana? ¿Y qué podemos hacer? Este es un mensaje ecológico. La planta.